En asuntos de mujeres Que pongo en la nariz A mi forma de saber si es película En cambio yo soy el bravo de películas Y sé que no ando con cuentas ni contemplaciones Para todos los eventos yo tengo pantalones Yo el reo y ahora vida Y es la clave yo el rey Pues todos yo lo quiero Ya digo aquí es la ley Escucha mi amigo mío Si quieres llegar a viejos Ven si sigo a pie de la letra Está bien consejo Si se pone un escote Castígala Y si mira a otra hombre Castígala Y se tímerala Castígala Si intenta una patala Castígala Si se pone una jacosa Castígala Si se pone una rosa Castígala Si se pone un mini Castígala Si se pone un bikini Castígala 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 El otro día mi mujer me protestó Por qué la Por qué Llevarla Yo a la playa De tanto sol que había Se quemó Se asucer Los toallas Y tú no sabes Lo que dice yo Cuando escuché lo Que me decía Pues le compré Una casa junto al mar Pa' que se dejen De poverillas También me aseguré Que A comer con ella En un famoso Restaurant Hacerme Que me queme Que Las comidas No sé yo Y que estaba El single Outdown Y ahora te pido Cuál fue mi reacción O a través de A contestar Pues me La llevo A cenar Todas las noches Pa' que no puedo Que cocina Comida En su huella Odenala Dominala Omílala Y soltala Molestala O tratala Oféndala Castigala Y si vuelvas a notificar ¿Qué hago? Vuelvas a castigar Y si sigues notificando Sigue la castigando Y si vuelvas a notificando ¿Qué opinas? Vuelvas a castigar Y si sigues notificando Sigue la castigando Sigue la castigando Y si vuelvas a ¡Gracias! ¡Gracias!